Hola amigas y amigos, hoy en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo proyecto, el cual consta de elaborar, en este caso de tejer, un suéter abierto en cuello V para dama en talla M. Bien, los materiales a utilizar son los siguientes. Entonces, 550 de esta lanita que es antialérgica en color coral, unos botoncitos, nuestras agujas en número 4 y 5, nuestra aguja lanera y nuestras tijeras. Bien, antes de iniciar con este proyecto te invito a suscribirte en el canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Vamos con el paso a paso, vamos a iniciar montando 86 puntos en el palillo número 4, dejando aproximadamente la cantidad que necesitamos para montar. Si, empezamos, 2, necesitamos 86 puntos para esta talla M. Tenemos 86 puntos montados. Esta cantidad, ¿por qué? Porque es para un suéter en talla M. Vamos a iniciar con la otra aguja, el tejido, un punto derecho, uno al revés. En este caso, nuestra pretina se va a tejer en punto elástico simple, el cual consta, ya sabemos, de un punto derecho, un punto al revés. Todo nuestro recorrido va a tratarse solamente uno hacia arriba, otro hacia abajo. Un derecho, un revés, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar nuestro tejido hasta tener 18 carreras. De esta manera, me quedaron las 18 hileras en punto elástico simple. Esta es mi pretina de la parte de la espalda. Ahora, vamos a continuar nuestro tejido en punto derecho. Toda la espalda va a ser en punto derecho. Voy a cambiar el palillo del 4 al número 5. Entonces, el primer punto no lo tejemos, el segundo sí. Todos van en derecho. Esta es la hilera número 1. Y vamos a tejer, para llegar a la altura de las mangas, un aproximado de 92 hileras. En este caso, de hacer talla M. Pero si quisiéramos hacer una talla L, sí, ya se tendría que colocar más puntos en las agujas. Todo va en punto derecho, como se puede mostrar. Vamos a tejer hasta obtener nuestras 92 hileras. Ahora que ya tejimos las 92 carreras, vamos a hacer lo siguiente en la hilera 93. Vamos a hacer lo siguiente en la hilera 93. Vamos a hacer lo siguiente en la hilera 93. Vamos a hacer lo siguiente en la hilera 93. Vamos a hacer lo siguiente en la hilera 93. Como siempre, con la técnica de atrás hacia adelante. Tenemos una disminución. Vamos con la segunda. Ya está. Ahora sigo tejiendo en punto derecho. Y aquí voy a tener que colocar este ganchito o este marcador para indicar que de aquí en adelante vamos a tejer hacia arriba para separación de los hombros. O sea, en donde van a ir incrustados. Tejemos entonces en derecho. De esta manera estamos finalizando esta hilera 94. Pero a la vez se convierte en hilera número 2 a partir de este marcador. Esto me indica que esta disminución viene a ser la sisa de la colocación de las mangas. Por lo tanto, de aquí en adelante debo de tejer en total 48 hileras. Pero aquí he tejido una y la otra de regreso. Me quedarían entonces 46 las que debo de tejer hasta llegar a ese punto para tratar de separar para los hombros. Y como se puede observar, todo es en derecho. Vamos a tejer entonces. Una vez concluida la hilera 93 giro mi tejido y voy a hacer lo mismo. Voy a disminuir dos puntos hacia el otro extremo. Pero lo tenemos en punto al revés. Hacemos lo mismo. El primero lo jalamos. El segundo lo tejemos. Y jalamos de atrás hacia adelante. Tenemos una disminución. Vamos con la segunda. De atrás hacia adelante. De acá simplemente voy a continuar tejiendo en punto al revés esta hilera. Que se convertiría prácticamente en la segunda hilera a partir del marcador. Como se puede mostrar, a partir de mi marcador hacia arriba he tejido las hileras indicadas. Ahora vamos a separar para el hombro 36 puntos. Siempre en punto derecho. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. Hasta aquí es el primer hombro que se va a tejer. Voy a retirar este marcador. Y de aquí hacia arriba voy a tener que tejer siete hileras. Ya está. Eso para no perderse. Ahora giro el tejido y voy tejiendo. En este caso el primer punto lo voy a tejer para la separación. De allí seguimos todo en esta hilera punto al revés. Con esta serían dos. Y nos quedarían por tejer seis más. Una vez concluidas las ocho hileras, en total debo de tener cincuenta y cinco desde este punto donde está la disminución. Ya que en toda esta parte va a ir incrustada la manga. Bien, como ya se concluyó con esta parte, voy a suspender estos puntos en mi aguja circular. Por el momento, para continuar con la otra parte del suéter. Ya que el otro hombro también se debe de separar los treinta y seis puntos indicados. Vamos a pasar. Ya está esta parte. Retiramos el marcador. Que ya ahorita ya no nos sirve. Bien, aquí en la parte central, como vamos a hacer este cuello B, lo vamos a tener que cerrar. Son dieciséis puntos. Entonces, aquí tenemos un anillito ya que forma parte del primer punto. Esta parte se va a cerrar. En total dieciséis puntos. Ya tengo el primero. El segundo. El tercero. El tercero. Cuarto. Y dieciséis. Ahí está. Entonces, recortamos aquí. Calamos hacia adentro y concluimos. Esta otra parte de acá ya está tejida. Son ocho hileras al igual que en esta parte. Como se puede observar, esta parte va a quedar para el centro del cuello. Pero en este caso es un cuello en tipo B. Vamos a suspender estos treinta y seis puntos más del otro hombro. En nuestra aguja circular. Que en este caso nos está ayudando solamente para suspender puntos y después para unir las otras piezas. Bien, vamos a dejar esto a un costadito y vamos a seguir con la otra parte. El siguiente paso es elaborar las partes delanteras. Para lo cual necesitamos cuarenta y cuatro puntos, los cuales han sido tejidos ya en nuestra aguja número cuatro, en dieciocho hileras y punto elástico simple como se puede mostrar. Ahora voy a cambiar la aguja, voy a pasar a la aguja número cinco y voy a separar los puntos con los cuales voy a iniciar los motivos de esta parte. Primeramente comenzamos con dos puntos al revés. Seis derechos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Luego seis al revés. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Un derecho. Tres. Tres al revés. Ocho derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Es la parte central del motivo. Tres al revés. Un derecho. Seis al revés. Tres. 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 Y dos al revés. Con esto estamos finalizando esta primera hilera. Las hileras que van al reverso vamos a tejer tal y como encontramos los puntos, o sea, en este caso dos derechos y continuamos. Las cinco, empezamos con dos puntos al revés, seis derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego vamos a colocar ocho al revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo, cuando llego aquí voy a cruzar estos dos puntos, estos dos puntos derechos. En el caso de este puntito lo voy a suspender hacia la parte de atrás con la ayuda de este marcador y tejo este punto en derecho. De ahí regreso el puntito, también va en derecho, son dos puntos derechos. Luego tengo un punto al revés y me encuentro con esta parte que es la central. Voy a dejar un punto hacia adelante, cojo por detrás dos. Aquí en el centro vamos a formar una trenza espiga, pero pequeña. Tres. Hago lo mismo con los otros tres puntos, pero dejando dos, en este caso hacia atrás. Uno, dos, tres, un punto al revés, giro mi tejido. En este caso voy a coger estos dos puntos para colocar el punto. Hago lo mismo con el punto al revés, hacia el otro lado. Para que no se nos safe este puntito hay que jalarlo hacia adelante y cruzo. Hay que tener mucho cuidado porque se nos puede zafar los puntos. Lo tengo aquí en derecho, este también va en derecho y tejo los ocho puntos al revés, hacia este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, derechos, y dos al revés. Giro mi tejido y tejo los puntos tal y como los encontramos. Siete. Aquí tejemos dos al revés. Aquí tenemos seis puntos derechos. Voy a hacer una trencita. Suspendo tres hacia adelante y por detrás cojo tres. Con la aguja izquierda lo tomo los suspendidos, cruzo y tejo en derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego, siete al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Volteo la lana y voy a pasar este hacia acá. Lo suspendo entonces hacia atrás, con la aguja derecha, jalo ese punto, con la izquierda el que queda atrás, cruzo. Dejo entonces un derecho. Uno al revés. Un derecho. Otro al revés. Y aquí hago lo mismo en la parte central, para formar esta pequeña trenza. Esta parte prácticamente constituye la mitad del motivo que se está realizando. Y aquí tejo, pero en sentido contrario. Uno, dos, tres. Un punto al revés. Un derecho. Este punto lo dejo hacia adelante, jalo uno al revés. Cruzo. Son dos al revés. Un derecho. Uno, dos, ocho, siete. Revés. Y me encuentro con los seis puntos de la otra trenza. Pero en este caso, lo suelto estos tres puntos hacia atrás. Con la aguja izquierda, retomo los puntos para cruzarlos y tejerlos en punto derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y finalmente, dos al revés. Hilera nueve. Hilera nueve. Dos al revés. Seis derechos. Seis al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí, dos, tres. Volteo la lana. Este punto lo voy a pasar hacia el centro y jalo este derecho. Lo tejo en derecho. Hacemos aquí 4 al revés, tengo 1, 2, de acá jalo otro, dejando el punto hacia adelante, 3, dejo nuevamente este puntito hacia adelante, jalo el que está en derecho para tejerlo al revés. O sea, 4 tengo aquí. Ahora, este punto lo voy a suspender hacia adelante para que se crucen con estos dos derechos que estoy retirando hacia atrás. Cruzo, tejo en derecho, 2, 3, ya está. Ahora, aquí, para poder jalar este punto hacia acá, voy a hacer lo siguiente. Cojo estos 3 puntos en la misma aguja, este punto lo paso hacia atrás para jalar el derecho, por detrás jalo ese punto que está al revés y lo coloco en la aguja. Pero antes, tengo que coger este punto también para tejerlo al revés. Jalo este punto, lo estiro para que no se me safe y coloco estos dos puntos hacia atrás. Este punto lo jalo hacia la parte delantera, cruzo y tejo. 1, 2, 3. Queda un tanto ajustado, pero conforme vea el tejido, se estira. Tengo 1. Aquí este punto hay que cogerlo bien. 1, 2, 3. Este puntito lo suspendo hacia adelante. Con este serían los 4 puntos al revés. 1 derecho. 6 al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 derechos. 2, 5, 6, 6 derechos. Y 2 al revés. En la hilera 11 empezamos con 2 al revés. 6 derechos. 5 al revés. 4, 5. Este punto lo paso hacia el otro lado, suspendiéndolo hacia atrás. Jalo el derecho. Jalo el derecho. Por detrás, el punto que está al revés. Tejo el derecho. En total aquí, 5 al revés. 2, 3, 4, 5. Llego a la mitad del motivo, que consiste en dejar un punto hacia adelante y 2 hacia atrás. Cruzamos, tejemos 3 al derecho. Aquí también voy a hacer lo mismo, pero al contrario. Y de ahí, la misma secuencia, sigo tejiendo hacia el otro lado. En la hilera 13 empezamos con 2 puntos al revés. Ahora, cada 6 hileras, voy a hacer esta pequeña trenza, la cual ya lo hicimos en la parte inicial ya, en la cual suspendemos 3 puntos hacia adelante, cruzamos y tejemos. Ahora, vamos con los puntos al revés, pero en este caso, tejemos solamente 4. 4. Volteo la lana y este punto lo paso hacia el otro lado. Entonces, tejemos un derecho y 6 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos con nuestra trencita central. Como pueden observar, esta trenza es cada 2 hileras. 6 al revés. 6 al revés. Suspendo. Cruzo. 1 derecho. 4 al revés. Ahora, estoy en la otra trencita, pero aquí vamos a dejar 3 puntos hacia atrás. No es la misma... Trenza del otro lado, sino es al contrario, los cruces de los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizamos con 2 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este punto lo pasamos hacia el otro lado. 7 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 7, tenemos 2 al revés, 6 derechos, 5, 6, ahora tejo 4 al revés, tengo 1, 2, 3, voy a coger uno del centro y jalo mi punto derecho hacia el lado izquierdo, tejí 4 al revés, ahora 1 derecho, 6 al revés, 2, 3, 4, 5, 6, llegué otra vez al centro, cruzamos los puntos, tejemos 3 derechos, de allí seguimos tejiendo la misma secuencia, en la hilera 19 empezamos con 2 al revés, ahora nos corresponde hacer la trenza, ya hemos indicado como se realiza, tejemos 6 derechos, 2, 3, 4, 5, 6, ahora tejo 5 al revés, 2, 3, 4, cruzo el punto derecho, tejo 5 al revés, 1 derecho, 5 al revés, nuevamente estoy en en el centro, soltamos 1 hacia adelante, tejemos 3 en derechos, de allí seguimos tejiendo la misma secuencia, pero en sentido contrario, de esta manera me está quedando el motivo, el cual como hemos podido ver, se han tejido 19 hileras, me corresponde hacer la 21, pero aquí voy a empezar nuevamente, voy a empezar nuevamente con el motivo, vamos a tejer entonces, tenemos 2 puntos al revés, 6 derechos, 3, 4, 5, 6, 6 al revés, 1, 2, 3, 4, 5, este punto lo dejo hacia adelante, dejalo, cruzo, son 6, al revés, un derecho, 3 al revés, un derecho, aquí corresponde la espiga, seguimos tejiendo, pero en sentido contrario, un derecho, un derecho, 3 al revés, un derecho, aquí tejemos 6 al revés, 2, 3, 4, 5, 6, 6 derechos, finalmente 2 al revés, este es el inicio nuevamente del motivo, lo cual, debo de seguir tejiendo la misma secuencia, hasta llegar a tener 92 hileras, así como en esta parte ya está adelantada la otra delantera, valga la redundancia, ya, la cual está tejida ya en 92 hileras, hasta aquí, donde debo de llegar con esta otra, si, el motivo ya se muestra más claro aquí, porque ya está terminado, de aquí nos queda solamente seguir tejiendo la misma secuencia, una vez concluidas las 92 hileras, en la 93, como en esta parte que ya está adelantada, voy a disminuir los puntos, en este caso, esta parte es la delantera, de la parte izquierda, por lo tanto, la disminución sería aquí 2 puntos, 2, vamos a colocar esa disminución, 1, 2, de aquí tejemos normalmente, como está indicado nuestro motivo, listo, entonces tengo la disminución que va a ir en esta parte justo para la colocación de la manga, giro mi tejido, como esta es la parte delantera de la parte izquierda, vamos a disminuir por este lado, solamente un punto, aquí hacemos la disminución, una sola, lo demás lo seguimos tejiendo tal y como se muestran los puntos, a ver, aquí entonces se está mostrando la sisa, hay que colocar nuestro ganchito como marcador, porque de aquí hacia arriba tengo que tejer la misma cantidad que en la parte de la espalda, o sea, 55 hileras, aquí como se puede mostrar, ya empecé a disminuir, pero esa disminución por tratarse de la parte de la parte delantera de la izquierda, giramos nuestro tejido para hacer esas disminuciones, en cambio aquí en esta parte derecha, es por este lado, o sea, por el, por la parte donde se ve el motivo, se han ido disminuyendo 7 veces, 7 veces, las cuales quedan allí y total debo de tener en la parte superior 36 puntos, ¿por qué?, porque aquí en esta parte también se ha disminuido 2, esta es la parte delantera, pero de la, de la posición derecha, ¿no? Bien, vamos a continuar con el tejido, pero de la parte izquierda, es así como se nos está quedando esta parte, volteamos el tejido y seguimos con las disminuciones, disminuciones, en total van a ser 7 veces las mismas, ¿no es cierto?, entonces aquí ya tengo 1 y voy a seguir tejiendo, pero vuelvo a reiterar, son solamente 7 veces las disminuciones, disminuciones, luego voy a tejer normalmente los 36 puntos, observen de esta manera y me va a quedar recto para la colocación del cuello, bien, vamos a continuar con esta parte de nuestro tejido. Aquí ya tenemos terminada la parte delantera derecha, está justamente donde está marcado a través de este ganchito, donde se ha iniciado también con las disminuciones hacia este lado. Ahora voy a retirar este ganchillo o marcador, ya no lo necesitamos, voy a girar mi tejido para unir con esta parte de la espalda. Vamos a unirlas por el reverso. Siempre estas terminaciones las hacemos en base a disminuciones. Tejemos el primer punto, las 3 agujas al mismo tiempo. Y cogemos con una de las agujas los puntos que están en la aguja derecha, o sea, vamos de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a terminar esta parte. Así la iniciamos, con lo cual vamos a continuar toda esta parte de la unión de estas dos piezas. Ciudad de Joralecate es en base a la franja y excita la tanga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos quedaría así. Pero me falta unir estas dos partes. O sea, tengo que llegar a esta sisa y empezar la costura hacia abajo. Pero esto lo hago también al revés. Entonces lo giramos, cogemos por acá las dos sisas y a partir de este espacio cojo mi aguja lanera. Y procedemos a pegar estas piezas. ¡Suscríbete! 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 Ya está. Ya está. Está asegurado. Vamos a cortar este trozo de lana. Bien, entonces al girar nos va a quedar de la siguiente manera. Pero aún está inconcluso. ¿Qué es lo que debo de tejer aquí? Voy a tejer 15 puntos en mis agujas número 4 para formar lo que es la pretina. La pretina y las vistas de toda esta parte del suéter porque este suéter es abierto. ¿Sí? Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es montar los 15 puntos en nuestras agujas número 4. Si desean ustedes pueden realizarlo en sus agujas número 5. Pero en la 4 se ve un poquito más ajustadito y mucho más bonito. Para esta parte vamos a tejer un punto derecho y uno al revés. Es el punto elástico simple que vamos a utilizar. Vamos a empezar. 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 hilera, así me está quedando esta vista, ahora voy a colocar un punto de aumento, 2, 3, 4, 5, antes de continuar con el aumento, esta hilera que estoy tejiendo es la número 5, justamente es aquí en donde voy a hacer un aumento de esta manera para colocar el primer ojal, tejo este punto al revés, continúo en derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, revés, derecho, giro, voy a seguir tejiendo lo mismo, tal y como me muestran los puntos. Aquí tengo un punto al revés, el que fue el aumento, lo tejo para que se forme el ojal, continúo un derecho, revés, derecho, revés, giro el tejido en esta hilera, derecho, un revés, derecho, revés, estos dos derechos los tejo juntos porque al final es uno solo, sino que habíamos aumentado para que se forme el ojal. Ya está. Aquí, si estiramos esta parte, vamos a observar que ya está ahí el ojal, está listo. Bien, así vamos a continuar tejiendo, pero antes indicar que los ojales lo vamos a colocar cada 20 hileras, o sea, de aquí ya tenemos dos tejidas, faltarían 18. En total vamos a colocar 5 ojales, 5 ojales y debemos de tejer hasta la altura de llegar a 41 centímetros. Aquí tenemos el ojal, el segundo, tercero, cuarto, quinto, me corresponde hacer el sexto ojal. En total vamos a tejer 6 ojales, el cual lo vamos a realizar en esta hilera. Como siempre, el primer punto lo pasamos, un al revés, derecho, un revés, derecho. Hago aquí una lazada, tejo al revés, derecho, un revés. ¡Gracias! 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 Vamos a considerar esta parte para unir con la parte derecha de nuestro suéter. Va a quedarnos así, que es justo en este espacio donde van a ir los ojales para nuestros botones. Hasta ahí, como dijimos, debe haber 41 centímetros. Ahí están los 41 centímetros. Yo de aquí en adelante voy a tejer, ya no voy a colocar este ojales, por lo tanto se va a seguir con el mismo tejido, o sea, un derecho y un revés. Entonces, ¿cuántos centímetros? Un metro, 48 centímetros. Voy a continuar con este tejido. Aquí tejo los dos juntos porque se formó el último ojal que dijimos. En total, toda esta parte que se está tejiendo debe de tener un metro, 48 centímetros. En total. Aquí está. Entonces, vamos a continuar con nuestra labor. Aquí podemos observar que ya está tejido las vistas que vamos a utilizar para nuestro suéter. Un metro, 48 centímetros, pero he creído conveniente colocarle tres centímetros más. En total serían un metro, 51 centímetros de largo. Bien, vamos a cerrar. Siempre con el primer punto no lo tejemos, pasamos al segundo. La terminación es en base a disminuciones. Vamos de atrás hacia adelante. Volteo mi lana y voy al segundo punto al revés. Y hago lo mismo. Giro. En este caso lo hacemos uno hacia abajo, otro hacia arriba para que quede parejito esta parte del cierre. Y vaya fácil. Ya, ya, ya. מ׾ó Piepinó. Hay un poco más. Así es que fibras pamisolamos un poco más. Así es inevitable que agu 너무 muyreatas. I amable tras mi te Lagúr danno un poco más y cincouestos del Pozo. ¿Cómo te 꼬� gustarẽ? Esta es esta mejor ichiulta cómo quiste patruder si está preparada. Quiembra, ay. En Vielen, Cameron cave. Quiero también, nunca más más y máshing la plástazione. Ya que hace cambiar de én wie expected de seresme puedan crear una plác turned 10 días antes y ya está, ahora voy a cortar más o menos dejando esta cantidad porque vamos a coser hay que hacer entrar este trozo de lana para que se cierre bonita ya está, ahora sí, esta es la otra parte del extremo mejor dicho de la pretina que vamos a utilizar a lo largo pretina o en este caso las vistas que vamos a tener ahora con la ayuda de mi aguja lanera voy a piezar aquí está mi aguja, está preparada para unir estas piezas como vamos a unir vamos a colocar esta parte en la parte derecha del suéter y lo vamos a piezar de la siguiente manera haciendo que este espacio de los ojales quede a esta altura porque los botones van a ir encrustados aquí entonces por acá voy a utilizar la aguja y empezar a unir aquí hay que utilizar esto ahí bien ajustadito para que no se nos safe la lana y vamos por encima del nudo para que este sea un poco más seguro y no se suelte fácilmente este hilo en esta parte entonces así nos va a quedar la costura y vamos a ir por todo el recorrido del suéter por todo el espacio que tenemos haciendo en lo posible que este último espacio del ojal nos quede a esta altura ya entonces vamos a continuar con esto y vamos a continuar con esto como se puede observar se está quedando así la unión de la vista con la parte delantera del suéter vamos a ir así hasta el final o sea hasta el otro extremo una vez terminada la costura damos la vuelta a nuestro tejido y éste nos va a quedar así quiere decir que nos corresponde el siguiente paso las mangas ¿por qué? porque los botones los vamos a colocar al final bueno para las mangas vamos a montar 40 puntos en nuestras agujas número 4 para las mangas vamos a montar 40 puntos los cuales ya aquí ya lo tengo adelantado en el tejido elástico simple para las pretinas al igual que la parte delantera y la espalda de nuestro suéter aquí vamos terminando esta hilera número 17 para que en la 18 con las mismas agujas se hagan los aumentos respectivos este punto es muy fácil de hacer por eso ya no es necesario estar indicando giro mi tejido y ahora voy con los aumentos el primero no lo tejo el segundo sí en el segundo voy a colocar un aumento en todos los segundos tenemos diferentes formas de hacer los aumentos de tal manera que de los 40 puntos tejidos con los aumentos llego en total a tener 58 puntos y como se trata de un suéter ya para una persona adulta este ya no es necesario colocar más aumentos solamente los indicados al final debo de llegar con 58 puntos los cuales lo vamos a tejer todos en punto derecho ahora que tengo ya mis 58 puntos voy a cambiar la aguja en este caso el primero no lo tejemos y paso al segundo todos estos puntos van en derecho al igual que la parte de la espalda lo cual indica que aquí también no es necesario ya estar tejiendo parte por parte porque este punto es el más utilizado en palirios este en total voy a tejer 102 hileras esta es la primera esta es la manga ya lista con las 102 hileras ahora vamos a finalizar con disminuciones siempre lo hacemos con disminuciones el cual consiste en tejer el en este caso el primero lo dejamos libre el segundo lo tejemos y jalamos los puntos de atrás hacia adelante tratando en lo posible de soltar un poco la lana para que se pueda ajustar justo en el espacio donde va a ir incrustada esta parte del suéter vamos así hasta el otro extremo de tal manera que quede esta parte final bien parejita así como se muestra en esta parte vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora estamos finalizando y dejamos un trozo de lana para que con la ayuda de nuestra aguja unamos también esta parte del suéter vamos a unirla de la siguiente forma uno aquí las dos partes esta es hay que estirar un poquito para que incruste esto en la parte del suéter donde va a ir incrustada esta manga lo hacemos así hasta llegar al extremo o al inicio de la pretina estamos finalizando la costura de la manga rematamos por acá para que no quede suelto ese falsete bien ahora voy a colocar otro pedazo de lana para coser ahora como esta parte del suéter va a ir incrustada va a ir incrustada la manga aquí voy a voltear y voy a colocar esta parte de nuestra manga aquí lo cual también sabemos como se une con la ayuda de la aguja lo hacemos alrededor y lo hacemos hasta llegar al punto de inicio ya está ahora sí vamos a cortar aquí y nuestro suéter ya está hay que dar la vuelta a nuestro suéter por la parte donde va a ser utilizado ahora el último paso sería colocar los botones para lo cual nosotros ya tenemos nuestros botoncitos aquí tenemos esos botones los cuales los vamos a colocar con la ayuda de una aguja fina y el hilo también de acuerdo a lo que es el huequito de la aguja bien vamos a colocar como colocamos los botones es muy fácil de hacer esto colocamos las vistas juntas las igualamos entonces vamos a introducir por esta parte de acá haciéndolo traspasar la aguja hacia el otro lado y ahí queda el nudo esto indica que voy a colocar aquí el primer botón aquí está este botoncito tiene por acá los orificios y vamos a colocar aquí nuestro primer botón hay que hacer varias veces esto para que el botón esté seguro y no y no salga y no salga y no salga y no salga Aquí para que no se nos safe, damos unas dos puntaditas por la parte de adentro, listo. Ahora voy a colocar en el primer ojal y quedaría ahí ubicado ya el primer botón. Vamos con el segundo, es justamente en este espacio, voy a colocar mi aguja y prácticamente me iría aquí. Hago traspasar nuevamente. Y el segundo botón va a esta altura. Voy a hacer lo mismo seis veces, porque son seis botones los que vamos a colocar en esta parte. De esta manera estamos concluyendo otro proyecto más, el cual ya sabemos que es un suéter en cuello B tejido. Espero que les guste y lo puedan realizar. Para más contenido de estos tejidos, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros proyectos. Me ayudarías mucho compartiendo y donando al canal para mejorar nuestros videos. Muchas gracias y saludos a todos y a todas. Chao.